Está por comenzar, aprendiendo ciencias con la NBA. Matemática. Ciencias naturales. Hola chicos, soy Greivis Vázquez de la NBA. En el basquetbol hay un montón de situaciones que se pueden analizar con conceptos de la física. El flore. Es un tiro que se ejecuta a corta distancia del aro. La pelota se lanza suavemente para que flote por encima de la cabeza del defensor. Este tiro sería imposible de hacer sin saltar y usar mecanismo de la física. Impulso, tipo de energía, ley de Newton y centro de gravedad. Veámoslo de nuevo en cámara lenta. Antes de saltar, el jugador flexiona los músculos para tomar impulso. Las piernas se cargan de energía potencial. Inmediatamente el jugador estira los músculos de las piernas lo más rápido que puede. Para impulsarse hacia arriba. Al saltar, la energía potencial se transforma en energía cinética. Para entender el mecanismo de salto, hay que conocer la tercera ley de Newton. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Pasa en la física, pasa en el basquetbol. Al impulsarse, el jugador ejerce una fuerza sobre el suelo hacia abajo. El suelo, a su vez, ejerce una fuerza sobre el jugador hacia arriba. A cada acción se le opone una reacción igual. Y eso es lo que le permite saltar. El objetivo del salto es elevar lo máximo posible el centro de gravedad, que se encuentra a la altura de las caderas. Cuando más apliques la física, más alto puedes llegar. Esto es todo por hoy, chicos. Ya les hablé mucho de baloncesto. Ahora los dejo con los profes para que les cuenten un poco más de la física. Descubre el plus de este audiovisual. Con el mejor basquet del mundo podemos aprender ciencias naturales. En este episodio, física. Impulso, energía y centro de gravedad. Introducción a la ley de Newton. Encuentra la ficha pedagógica de este contenido en EscuelaPlus.com o escaneando este QR. Y muy pronto, fichas para familias. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que siempre puedes aprender más con EscuelaPlus. Conexiones que inspiran.